Y a Furia hoy en la tarde, expone a la producción, en un momento empieza a decir que Romina Urig le dijo que sus formas y sus modismos, sus modales en la casa, no es lo que Telefe quiere mostrar en pantalla. Lo dice Furia. Furia expone a la producción y cambian la cámara. No soy como una familia normal. Claro, porque Romina entró diciendo que tienen que ser una familia, tienen que ser compañeros, se tienen que entender, tienen que estar todos juntos acompañándose hasta la final. Y Furia dice, discúlpame, perdóname si no soy la familia normal que ustedes quieren que se represente en este GH porque Telefe es el canal de la familia. Si no soy la familia que querías, gran hermano, y bueno, aguantatela. Ahora, Romina dijo, estaba hablando con Lucía, Romina dijo que Telefe es un canal de familia y lo mío no va. Vean cómo entró Romina a intentar meter mano, pero Furia los expone. Lo lindo de ver esto es que Furia los expone en otras oportunidades, otros participantes se callaban la boca. ¿Por qué? Porque meterse con la producción significa que no te pagan el sueldo, que te hagan la cruz, que no te contraten más, que te echen de la casa. Pero como Furia es una de las pocas que les hacen cosas ahí adentro, que provoca rating, o genera quilombos, o provoca contenido, la loca sabe que tiene este poder de que les dice todo lo que ellos quieran. Es lo mismo que pasaba con la Pincolla el año pasado. Es el claro ejemplo que pasaba con la Pincolla el año pasado. La Pincolla tuvimos cuando estaba... ¡Estoy privá! ¡Estoy privá! La Pincolla tuvo mínimo tres semanas que lo puteaba a gran hermano a la cámara. Y nosotros decíamos, ¿cómo le permiten esto? Porque la Pincolla era show. La Pincolla te daba show. La Pincolla un día empezó a putear a los conductores. Lo mismo que hizo Furia. Un día, la Pincolla corría, iba, volvía por el pasillo de la habitación al living y del living a la habitación, puteando a JC y a Diana. ¡Vos loco! ¡Ay, los extraño! Pero puteándolos de una forma enloquecida, privándose con gran hermano. Y acá está pasando lo mismo, pero la dejaban porque daba show y daba contenido y daba writing. Acá pasa exactamente lo mismo, por eso Furia lo usa. A ver... No, a mí Telefe no me quiere. No, porque no soy como una familia normal. Aguante Telefe y DirecTV. Sí, obvio, aguante Telefe y DirecTV. Chupame, ya es Lucía, dice aguante Telefe y di go. Pero si no soy la familia que querías, y bueno, amigo, no me traigas a Romina que me diga que no soy de una familia. ¡Upa, upa, upa! La familia que querías, y bueno, amigo, no me traigas a Romina que me diga que no soy de una familia. Julio... ¿Eso te dijo Romina? Me dijo que Telefe es un canal de familia, y que nada, lo mío no va. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenés que hacer? Ah... Y ahí cortan la cámara. Ahí cortan la cámara. Puente Telefe y DirecTV, pero si no soy la familia que querías, y bueno, amigo, no me traigas a Romina que me diga que no soy de una familia. ¿Qué? ¿Eso te dijo Romina? Me dijo que Telefe es un canal de familia, y que nada, lo mío no va. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí expone un poco lo que le dijo Romina, que nosotros no lo vimos a esto. Es una conversación, supongo, que no la vimos. Sepan que mucho, mucho tiempo muerto hubo hoy. Mostraron muchas cosas. Vamos a ver ahora la pelea, ¿eh? De Joel y Furia. La vamos a ver en segunditos. La voy a buscar acá. Joel y Furia, para que la puedan ver después con las cámaras oficiales. Vamos a ver ahora... A ver, Furia, ¿dónde está? ¿Estás acá, Furia? ¿Estás acá, Furia? Para sumar las dos cositas juntas. Acá. ¿Qué te pasa, Telefe? ¿Estás nervioso? Le dice Furia. A ver. Furia, ¿estás ya preparada para hacer su tarot la actividad principal de hoy? Ay, me matan los borseos de Romy. Más tierna. Es re chiquitita. A ver. Sí, sí, sí. Bienvenidos. Bienvenidos al tarot de Furia. Al tarot de gran hermano. Al tarot de gran hermano. Tu, 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 tu. Diré también cosas de las de producción Y nadie lo sabe Y le decía Acá te sale que uno de producción Te mira todo el tiempo No jodas con eso Furia que el año pasado se armó un quilombo ¿Recuerdan el quilombo que pasó con la foto Que le sacaron a Julita Poggio en las cámaras? Qué lindo quilombo eso Qué feo quilombo igual Esto es un trabajo en conjunto Obvio Si ustedes no nos filman Nosotros no generamos contenido Y esto no funciona Y ustedes se quedan sin trabajo Es una cadena Es una rueda Así que Estás re loca chicos Así que Juliana era viva ¿no? Juliana te querés ir afuera ¿Qué pasa Telefe? ¿Estás nervioso? ¿Qué pasa Telefe? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa Clarín? Así que Romina dice que yo no soy parte de una familia ¿Sabes que en la primera que quedo nominada me sacan? ¿Sé todo eso y más? Yo no puedo creer Dios mío Habla sola Yo no puedo creer Habla todo el día sola Así que Juliana era viva ¿no? ¿Jule? ¿Te querés ir afuera? Sé todo eso Y más secretos cariño Más secretos de Gran Hermano serán descubiertos por Furia Próximamente en Telefe Andás a ver todo lo que hablan la gente que sale ¿viste? Ah, ella está pensando en lo que puede llegar Está diciendo Cata Cata, entrá en el repechaje, por favor Que se pique Ay Yo les voy a decir una cosa Barba, dame una alegría Y que Florencia tenga a su amigo afuera Nada más Apa, ahí está, ahí está Que tenga a su amigo afuera Florencia Ahí está, Joel ¿no? Bueno Con esta info Que nos estaba diciendo ya en la tarde Furia de que quería a Joel en placa Y que se vaya Era obvio que lo iba a subir a dicha A ver ¿Dice algo la loca? ¿Qué dice? Estoy esperando ¿Eh? Estoy acá esperando Estaba esperando, claro Vamos a ver el tarot Vamos a ver el tarot Vamos a ver el tarot